Fuimos, eso que nunca se cuenta, eso que nunca se admite, pero que jamás se olvida Fuimos, tal vez hasta demasiado, pero ni así me alcanzo, para tenerte a mi lado Fuimos, algo más que un simple antojo, pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso Fuimos, eso que ni nombre tiene, solamente dos amigos, que jugaron a querer ser Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos, el amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo, nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterara No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, y aunque nunca lo gritamos No tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada, pero por querer ser todo, ahora ya no somos nada